Muy interesante y tiene que ver con nuestra zona, con los diques. Y hay esto que un poco lo charlamos con Juancito recién, ¿no? Una cuestión hasta que fue... se volve mesa, ¿no? Sí, lo hablan todos. La gente se rompe el dique, ¿qué hacemos? ¿Para dónde rajamos? Bueno, proyecto interesante del senador provincial Mauricio Satt, que habla un poquito de esto, ¿no? Creo que sin generar pánico, me parece, ¿no? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Buen día. Silvio Barroso te saluda. Buen día, Silvio, Juan Manuel, para ustedes, para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, perfecto. ¿Sabés que nos llamaba mucho la atención este proyecto que has presentado? Que nos vas a contar, ¿qué tiene que ver con qué? ¿Con alarmas, puede ser? Sí, en realidad, a ver, es un plan integral de emergencia y prevención ante un siniestro que coincidió totalmente con vos, Silvio, lo que dijiste. Te digo, en esto la intención no es generar pánico en nuestra comunidad ni en la provincia, todo lo contrario, pero sí creo que el éxito de cualquier Estado y comunidad es trabajar en políticas preventivas. Y bueno, partiendo de esto, la idea es justamente generar un plan provincial de prevención ante situaciones de emergencia, bueno, que tiene que ver con posibles roturas o roturas en conjunto, ya sea por algún evento sísmico o alguna falla de origen de cualquier tipo, tanto en nuestros embalses y a su vez también involucra este proyecto a vices, embalses y todo tipo de cauce. Que en esto, Silvio, la verdad que puede ser a través de una creciente, una crecida aluvional o, bueno, o alguna otra inclemencia y que la verdad que... Un terremoto puede ser, Mauricio, un terremoto porque estamos en una zona que es sísmica, ¿no? Por eso hacía mención recién hasta algún evento de característica sísmica, entonces creo que en esto es importante trabajar y por sobre todas las cosas también intentar unificar un valorable trabajo que hay de muchas instituciones, caso puntual, la ORCEP, que tiene información muy valiosa desde el punto de vista no solamente de los aspectos de las posibles zonas de inundabilidad en nuestra zona y en el resto de la provincia, sino también, bueno, un trabajo importante de la Cruz Roja a través de incluso Antonio Atala, que hemos estado reunidos con él en su rol y coordinador de gestión de riesgos y su experiencia que tuvieron con la institución y otras instituciones en el 2013 como fue el evento este que se generó IPECO en la zona de la isla del Río Diamante y, bueno, y a su vez también Defensa Civil y desde la Tuel, que hay un grupo de profesores y alumnos que han hecho un trabajo muy interesante que están dispuestos en sumarse a esta iniciativa. Bueno, básicamente sirve lo que nosotros pretendemos, como existe en otros países y en otros lugares, que, bueno, que exista algún sistema de comunicación a través de algún sistema de alarmas o de sirenas en estas zonas, que, bueno, que lo que se pretende es generar, o mejor dicho, evitar algunos inconvenientes desde el punto de vista social ante este tipo de eventos. Y la verdad que hoy uno analista... ¿Y cómo sería eso, Mauricio Ponele? Ojalá que nunca pase, ¿no? Suponete con el dique de Valle Grande, se rompe. ¿Cómo sería el sistema de alarmas? ¿En qué se ha pensado? Bueno, justamente lo que se está planteando es un sistema de sonora a través de una sirena y, a su vez también, lo que hoy no sucede, Silvio, es que no tenemos señalizado ni las zonas de posibles, o mejor dicho, susceptibles de inundación, ni caminos de evacuación, ni tampoco las zonas seguras. Entonces, bueno, creo que un plan integral, lo que estamos planteando a través de esta ley, que contempla no solamente un sistema de comunicación hacia las poblaciones y zonas aguas abajo de estos embalses, y que la verdad que en esto... A ver, la isla del Río Diamante, el barrio del Soñado, sin ir más lejos, lo que nos sucedió en el 2009 en Valle Grande y Tanto de la Rosa. Bueno, creo que lo importante, Villa 25 de Mayo, es poder tener informada a la comunidad a través de un sistema de comunicación. Y, bueno, por supuesto, también lo que hacía mención recién, no solamente marcar y señalizar zonas que son inundables, y por supuesto también caminos y zonas de seguridad para los vecinos. Y en esto, Silvio, yo creo que es importante, no solamente para nuestra comunidad, sino también entendiendo de que somos un departamento turístico, y bueno, y creo que es importante también darle y tener esta información a aquellos vecinos que nos visitan durante diferentes épocas del año, que, bueno, que se caracterice nuestro departamento por ser un departamento seguro, informado, y que ante un evento de estas características, que ojalá nunca tengamos que lamentar, estemos preparados. Bueno, Mauricio, bueno, ¿con quién estamos charlando, Juancito, recordemos? Por supuesto, con el senador Mauricio Satt, por supuesto, hablando de este tema tan interesante, Mauricio Satt, de El Frente Somos Mendoza, diputado provincial. Bueno, a propósito de este proyecto de ley que busca la creación de un sistema de alarma ante alguna amenaza que pueda, ojalá que nunca pase, ¿no? Alguna rotura de un dique, ¿no? Dije diputado y es senador. Es senador, exacto. Bueno, Mauricio, bien lo decías, ¿no? Respecto de las sirenas, la alarma, la zona segura, cómo escapar de un lugar si estoy entrampado, ¿no?, y se rompe un dique. Pero, ¿se ha hecho estudios? ¿Hay estudios que indiquen cuáles serían las zonas más afectadas en el caso de si se rompe, por ejemplo, el dique Valle Grande? Sí, sí, sí. La verdad que en esto, Lorcep tiene un trabajo, como bien yo decía recién, muy importante, la Cruz Roja, defensa civil, y creo que hay un valor humano y un recurso humano, no solamente de personas, sino también a nivel de instituciones, institucional y de personas humanas muy capacitadas e idóneas, y que, bueno, la verdad que hay mucho material importante y que notamos que hay un vacío legal desde el punto de vista de la legislación, que consideramos que incluso hasta a nivel nacional, si hay bastante poca legislación al respecto, solamente, bueno, Lorcep a través de un decreto y una resolución, y bueno, creo que es importante legislar en tal sentido, prevenir posibles inconvenientes que podamos tener, y que lamentablemente uno se pone a analizar nuestras características de nuestra provincia, de nuestro departamento, y bueno, estamos en zonas cínicas, y a su vez también, en la historia, en el año 73 en Mendoza tuvimos ciertos inconvenientes, en ciertos caudales, entonces, bueno, creo que es importante trabajar, y en esto también es importante que intentemos generar no solamente conciencia en nuestra comunidad, sino también, por supuesto, la misma ley contempla generar programas de concientización en las escuelas, y también apelamos a la predisposición y a la responsabilidad social empresaria, y en esto creo que empresas vinculadas a la actividad turística deben y tienen que ayudarnos al avance y a la confesión de esta ley una vez sancionada, digo, desde el punto de vista de la información, si es necesario también desde el recurso, y bueno, y por supuesto también empresas vinculadas a la energía, como es IDC, MISA, en alguna que otra actividad o asignación de recursos, para que, bueno, que entre todos podamos, algo tan sencillo consideramos que puede ser muy importante para el futuro de nuestro departamento. Perfecto. Mauricio, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra, ustedes escuchaban, medio como que teníamos un grito, una fritura ahí. Sí. Del senador Mauricio Satt, senador del PJ, del Sur Provincial. Interesante el proyecto. La verdad que sí, muy interesante. Te deja pensando, Silvio. Porque sí, pero hemos hablado con geólogos, con expertos, también con ingenieros, los hemos charlado y te dicen, los diques son espectacular como se han construido, ¿no? De hecho. Bien, están sólidos, firmes. El tema es que cuando uno habla con otras personas que también son especialistas, te dicen, ¿no? Geólogos, por ejemplo, vivimos en una zona sísmica. Puede pasar, y sí, puede pasar. Posibilidades en porcentaje y no. Porque, ¿viste cuando hemos charlado con expertos, geólogos que nos dicen, el tema de que se acomodan las placas, eso no lo podés anticipar ni por asoma. Pasa y pasa. Porque es eventual. Podría ser, ¿no? Tal cual. Vivimos en una zona, ¿es un escenario propicio? Sí, nadie duda de eso. Los diques están firmes, también. Entonces, pero se pueden dar las cosas de que, más allá de que los diques están firmes, podemos tener un temblor o un terremoto, y sí. Se puede venir abajo un dique, y sí. Es así. Fíjate que... Pero loco que no se haya tenido nunca en cuenta una legislación respecto de las zonas de escape, los lugares seguros, dónde me refugio, hacia dónde voy, y cómo es el operativo o la logística en relación a las alarmas, ¿no? Que eso no, una chicharra, una alarma, se rompió el dique, ¿para dónde rascamos todo? ¿Para la montaña? ¿Para atrás? Porque el agua sigue su curso natural, ¿no? Por donde alguna vez pasó. Y él ponía el ejemplo, fíjate vos, de una tormenta, que fue la tormenta del 2009, el 2010, fue en diciembre, fue. Ah, en diciembre fue, tenés razón. 2009 o 2010 fue. Que hizo estragos en Valle del Ángel. Sí, ahí se llevó puesta cabañas, bueno, un desastre hizo. Y me acuerdo también que fue esa misma tormenta cuando se desbordó, por aumento del caudal de agua nada más, ¿eh? El canal Babache, que se llevó puesta toda la costa de Babache. Se llevó puesta el puente, que estuvo cuánto tiempo estuvo roto el puente, como dos o tres años. Y era desborde de agua nada más por una tormenta fuerte, potente. Fíjate que, haciendo un paréntesis ahí, hace un tiempo tomábamos contacto con Antonio Atala, de la Cruz Roja. Él trabaja en gestión y prevención de riesgo respecto a lo que puede llegar a pasar, lo que podría en cuanto a algún evento, ¿no? Y mencionaba el tema de algo muy importante que tiene que ver con la basura. Porque es algo importante ese tema y no hay que descuidarse de que, a veces, donde en alguna vez hubo agua o hubo un tránsito, o quizás una afluencia de agua por naturaleza, hoy hay acumulamiento de basura. Y eso, a veces, nos ponemos a pensar en algo eventual y puede gestionar también, o puede contribuir a que sea un desastre también, ¿no? Entonces, ante ese tema, bueno, desde la Cruz Roja, lo decía recién Mauricio Satt, se está trabajando también para poder tener en cuenta ese tema, ¿no? Sí, se hizo un laburo muy bueno, y lo comentaba recién el senador, hace un par de años, no sé si fue dos o tres años, ahí en la zona de la isla del río Diamante, que se hizo y se evacuó por si se llegaba a desbordar el río en algún momento. Diamante. Y se hizo todo un simulacro, la verdad que estuvo muy bueno, y se laburó, pero la verdad que, para sacarse el sombrero, respecto de cómo se podía evacuar a una población de un barrio que, en la isla del río Diamante, creo que tiene algo así como 8.000 habitantes. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Son muchos. Sin embargo, se armó toda la logística respecto de los lugares de escape, el playón donde se iban a ubicar en el caso de una emergencia, ¿no? Eso está muy bueno, porque a veces uno dice, ¿no? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Estamos preparados? Y a veces sí, a veces no. Me parece que no está de más hacer simulacros cada tanto, este tipo de proyectos que contribuyen de manera espectacular, ¿no? Pero, obviamente, ¿viste? Que a veces cuando aquellos que han estado en una situación límite, te dicen, ¿no? Por más simulacros que tengan, no sabés para dónde rajar.